El bacalao común es una de las cerca de 60 especies de una misma familia de peces migratorios. Vive en mares fríos del norte. Por lo general el bacalao del Atlántico es de tamaño pequeño, aunque algunos ejemplares pueden llegar a alcanzar los 100 kilogramos de peso con un tamaño de hasta casi 2 metros. Se alimenta de otros peces más pequeños, como el arenque o la sardina. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas unirte a este tu canal y puedas disfrutar de las ventajas que este ofrece. Así que sin más preámbulos, comencemos. El bacalao en salazón es una forma procesada de bacalao que consiste en practicarle la desecación mediante sal, salazón. Esta presentación hace que se pueda conservar en un lugar seco durante varios meses. El bacalao es apreciado por su carne y por el aceite de su hígado. El aceite de hígado de bacalao es extremadamente rico en ácidos grasos omega 3 así como en vitamina A y vitamina D. De hecho, estas propiedades fueron muy explotadas durante años, suministrándose el aceite crudo a los niños como complemento alimenticio para la fijación del calcio en los huesos. Otras especies comestibles similares incluyen el abadejo, el bacalao del Pacífico y el eglefino. Este último, en particular, ha sido esquilmado por las redes de arrastre de los grandes barcos factoría. El bacalao también es objeto de pesca abusiva en el Atlántico Norte, donde, desde el siglo XVI, faenan los barcos europeos, especialmente en Terranova y Gran Sol. La importancia económica, social y cultural de esta pesca se pone de manifiesto por los numerosos enfrentamientos entre las potencias por el control de los caladeros, que es el origen del actual sistema de derecho internacional marítimo, del desarrollo de asentamientos humanos de enorme importancia, y de muchas obras literarias. El bacalao puede consumirse congelado o seco, siendo habitual la salazón para su conserva en seco. Este último permitió durante siglos a numerosas poblaciones continentales europeas disponer de reservas proteínicas, el bacalao seco contiene 62 gramos por cada 100 gramos de porción comestible y 17,81 sin desecar. De hecho, muchos de los viajes de los navegantes ibéricos no hubieran sido posibles sin contar con este producto. Existen numerosas recetas con las que se puede degustar el bacalao. Como ya se ha indicado anteriormente, se consume habitualmente salado, sin ningún tipo de cocción. Cuando no se consume salado, la receta para cocinarlo suele hacer parte de una de las siguientes cinco grandes familias culinarias, crudo, en salsa, con aceite, con crema de leche o mantequilla y dulce, a la miel. El bacalao club ranero es una variante del bacalao al pil pil a la que se le añade una fritada de pimientos. Debe su nombre al club ranero de Bilbao, cuando el cocinero Caraberiere tuvo que suplir con pimientos la falta de otros ingredientes. El bacalao en sus diversas formas de preparación es plato común en países como España, Portugal, México, Jamaica, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Es la comida más importante en Portugal. El bacalao es pescado blanco y de agua salada. Es el miembro de la familia Gadidae más ampliamente distribuido. Existen una gran cantidad de variedades y especies de este producto. Son especies de aguas frías que se encuentran principalmente en el Atlántico Norte y el Pacífico Oriental y Occidental. Gadus morua se halla a ambos lados del Atlántico, desde parte de Estados Unidos hasta el norte de Europa, en mares como el Báltico, el de Barants y el del norte. El bacalao del Pacífico persiste desde el estrecho de Berín hasta el Mar Amarillo, y al sur hasta cerca de California. Ahora bien, Gadus o GAC se distribuye desde Alaska hasta el oeste de Groenlandia. Habitan regiones profundas hasta aguas costeras. Los adultos tienen una dieta mayormente carnívora, y especies como el bacalao del Atlántico son eficaces de predadoras. Algunas de sus presas más habituales son el merlán, el eglefino, el espadín, el arenque, los cangrejos, las langostas, los mejillones, los calamares y otros moluscos. Curiosamente, ciertas especies de bacalao practican el canibalismo y consumen individuos jóvenes de su propia especie. El bacalao puede realizar migraciones estacionales. En el caso del bacalao del Atlántico, sigue las corrientes de agua cálidas en compañía de otros de sus congéneres hacia zonas de desobe o cría. Es capaz de encontrarse en zonas de hasta 600 metros de profundidad, pero no tiene problema en acercarse a las costas. El bacalao de Groenlandia prefiere las plataformas continentales y las aguas costeras y es capaz de encontrarse a unos 200 metros de profundidad. Suelen ser peces gregarios, por lo que se les encuentra en grandes bancos. El pez bacalao es considerado como un plato típico en Jamaica. Además, es valorado en otros países como un pescado con abundantes propiedades y beneficios. Brinda excelentes ventajas para el consumo humano, además que garantiza formar parte de una dieta equilibrada y saludable por sus propiedades y las calorías que aporta. Un bacalao puede tener 7 millones de huevos según su especie, pero lamentablemente son pocos los que se mantienen con vida. Los bacalaos consumen sus propios huevos. Algunos contienen aceite, lo que hace que puedan flotar. Está confirmado que los bacalaos pueden vivir hasta 20 años en su hábitat. Las personas aprecian la carne del pez bacalao, así como también su aceite que tiene usos beneficiosos para la salud. El bacalao es objeto de pesca abusiva en el Atlántico Norte, donde, desde el siglo XVI, faenan los barcos europeos, especialmente enteran uva y gran sol. La importancia económica, social y cultural de esta pesca se pone de manifiesto por los numerosos enfrentamientos entre las potencias por el control de los caladeros, que es el origen del actual sistema de derecho internacional marítimo, del desarrollo de asentamientos humanos de enorme importancia, y de muchas obras literarias. Y recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas unirte a este tu canal, y disfrutar de las ventajas que este ofrece. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.